hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia desarrollando en tecnologías del ecosistema de java java sprint hibernate jpa también con android y hoy vengo a presentaros a sprint data rest y vamos a hacer a construir un hola mundo el típico primer programa que se hace cuando se conoce cualquier lenguaje o tecnología deciros primero que sprint data res es un proyecto que está dentro del paraguas del proyecto sprint data que es algo más general y nos va a facilitar la creación de apis res de servicios web res basados en hipermedios y lo hace construyéndolo sobre repositorios de sprint data se basan en dichos repositorios analiza el modelo de dominio que tengamos definido en nuestras entidades y expone estos recursos vale http controlados por hipermedia es decir bajo en la arquitectura heito es decir que si esto se hace y se hace bueno pues así de fácil como lo estoy contando yo ahora mismo la verdad es que promete un montón no vamos a ver cómo lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto vamos a incluir las dependencias web data jpa h2 y lombok y vamos a añadir también res repositorios y res repositorios al browser vale puesto nos venimos por aquí yo ya tengo esta primera pantalla le ponéis los datos que vosotros queráis y hemos dicho que vamos a añadir las dependencias web h2 sprint data jpa la de res repositorios y la de jal browser vale todas estas dependencias la añadimos y vamos a comenzar y lo vamos a hacer mientras se descarga por detrás la estructura del proyecto lo vamos a hacer creando una serie de entidades es lo primero que vamos a crear como utilizamos también no sé si le ha llegado a incluir lombok ahora lo revisamos como utilizamos lombok las clases que vamos a definir son francamente sencillas vamos a crear dos que además van a tener una asociación entre ellas no vamos a crear la clase país que va a tener solamente un nombre y su idea y la clase ciudad que va a tener aparte de su idea y su nombre el país al cual pertenece dicha ciudad no vamos por aquí vamos a revisar si hemos metido lombok vale parece que se nos ha olvidado pero lo vamos a hacer en un periquete añadimos lombok para tener aquí una gestión de clases bastante sencilla y dentro de nuestro paquete vamos a crear la clase país que va a tener ahora arriba un montón de entidades pero por aquí que va a ser de tipo lón el nombre y ahora esta clase la anotamos bastante por lo pronto va a ser una entidad que será gestionada por un repositorio y le añadimos de lombok esta serie de anotaciones no vamos a crear otra clase como hemos dicho que sería la clase ciudad y que en este caso tendría el nombre y una referencia al país al cual pertenece vale a través de una many to one la referencia al país al cual pertenecen esto va a ser también una entidad y además tendremos las mismas anotaciones de antes ahora sí bueno pues como hemos dicho trabajamos basado en repositorios tenemos que crear los repositorios para país y para ciudad y además vamos a añadir alguna anotación en particular no vamos a crear como decíamos aquí el repositorio lo vamos a llamar es una interfaz país repositorio no podemos poner directamente por aquí extens los repositorios los repositorios jpa son tan sumamente agradecidos que en principio no sería necesario que le añadiéramos nada más vamos a crear ciudad repositorio que sería muy parecido y este si lo vamos a anotar no es obligatorio con esta anotación mediante la cual le vamos a dar algún parámetro de configuración de sprint data rest le vamos a decir esto por aquí y esto otro por aquí y es que sprint data rest para pasar de de singular a plural de ciudad que es como se llama la entidad a ciudades en realidad tiene un plurificador que funciona muy bien en inglés pero que en castellano a veces hace agua entonces le vamos a indicar nosotros la ruta y el nombre del recurso cuando estemos hablando de un conjunto del plural y cuando estemos hablando de singular utilizará el nombre de la entidad que es ciudad para llenar esto de algunos datos lo que vamos a hacer es crear dentro de esta carpeta un nuevo fichero de texto vale que vamos a llamar data sql que vamos a llamar data sql y bueno yo tengo por aquí algunos datos vale vosotros los podría insertar a mano con algunas ciudades y algunos países vale para que se puedan insertar desde desde el principio no si ya hacemos la ejecución de nuestra aplicación se lanza en el puerto 8080 y nos podríamos venir aquí y consumir si nos damos cuenta si consumimos desde la raíz de lápiz vamos a tener una respuesta en formato jall vale que sería esta de aquí y que bueno nos da una pista sobre lo que nos vamos a encontrar dentro de nuestra api res es decir nos da una pequeña descripción que podemos incluso casi navegar si le indicamos si le quitamos es esta coletilla que nos indica que es una uri template que podemos hacer construir bueno pasándole algunos argumentos podemos comprobar cómo podemos obtener los diferentes países vale en particular tenemos por aquí ecuador colombia teníamos antes españa podríamos navegar a uno individualmente siempre en ese formato que decíamos y también tenemos la posibilidad de visitar las diferentes los diferentes recursos de ciudad vale y para cada ciudad podríamos visitar pues la propia ciudad e incluso el país de esta ciudad que nos devolvería incluso el nombre de del país no en este caso de españa es decir que es un api que nos permite ir navegando entre los diferentes resultados que nos vamos encontrando por defecto sprint data res también añade la posibilidad de paginar los resultados no hemos dado cuenta como cuando hemos obtenido la lista de ciudades que la tenemos si no me equivoco por aquí aparecen dentro de este contenido las ciudades vale y si nos vamos por aquí aquí aparecen ahora mismo ocho pero si hiciéramos una consulta un poco más pequeña donde el tamaño de página fuese 3 podríamos ver cómo nos aparecen tres resultados y además nos aparecen una serie de enlaces ya directamente para gestionar esta paginación vale y podríamos pasar a la página a la primera podríamos pasar a la siguiente podríamos pasar a la última es decir que nos permitiría a través de hipermedia ir navegando por esta serie de enlaces y poder obtener todos los recursos que tiene la pie la verdad es que sprint data res es un proyecto bastante potente y que como habéis podido comprobar con muy poco esfuerzo nos permite montar un api res totalmente completa hasta aquí este vídeo relacionado con la inclusión de elementos avanzados en tu api res con spring boot espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars